Más que nunca tenemos que aprender a llevarnos con la tecnología, que va a estar tremendamente presente en nuestras vidas. No estamos acostumbrados a que lo esté tanto. Hemos visto que el ser humano no está del todo preparado para saber poner límites a la tecnología, porque en parte está diseñada para que nuestra atención y nuestro cerebro se enganche al WhatsApp o a las redes sociales o ahora en esta situación a las noticias. Entonces, aquí hay dos prescripciones y sabéis que siempre hablamos también desde nuestra práctica como psicólogos que yo estoy recomendando y una tiene que ver con poner un límite al tiempo que estamos visualizando noticias. Mi recomendación sería el que no estemos conectados más de 30 minutos al día viendo noticias, ya sea a través de la televisión, de la radio, del propio WhatsApp, porque es una fuente ahora inagotable de noticias, ¿no? Porque de esa forma yo ya tengo la conciencia de hacerlo en un momento del día y en un periodo concreto. Y también de tener el compromiso real conmigo misma de no pasar de ahí. Aunque sea muy interesante, puedo dejarme ese WhatsApp como no leído o pendiente o reenviármelo a lo mejor a un grupo que he hecho con otra persona de confianza donde quiero compartir cosas de interés y lo voy guardando ahí para ese periodo en el que quiero estar conectada con las noticias. Porque si no, al final acaba inundándome constantemente. Y eso es una prescripción pura de conducta, ¿no? Y luego la segunda, que serían dos aspectos para ir diciendo cosas concretas, que creo que esto sí que es también ahora importante, que los profesionales seamos escuetos y concretos en aquello que puede ayudar. Y es el poder tener algún espacio en el día que reservemos para hacer lo que hemos hecho al principio de este festival. Meditar. Fundamental. Si no meditas, pues tener un espacio en el que colocarte tu música y desconectar del mundo. O a ponerte a correr en tu cinta y desconectar del mundo. El medio con el que te sientas más cómodo o hola. Pero tener esa actividad que te permita vaciar de información tu mente. Porque ese es el gran peligro al que nos enfrentamos ahora estando en casa.